Hola, bienvenidos una vez más a cupones y más tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, martes, septiembre 12. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regalas un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y bueno, aquí me encuentro en la tienda de Walgreens y estoy en una tienda consultora de belleza. Aquí tenemos un evento de belleza que empieza esta semana. Empezó lo que es el 9-10 y termina lo que es el 9-16. Toda esta semana vamos a tener este evento de belleza con los productos Maybelline y los productos Easy. Estos son los cupones que están saliendo esta semana. Recuerda visitar tu consultora de belleza si tienes uno cerca. Si no, te voy a dejar estos cupones en comunidad. Si es que a ti te permiten tomarle foto desde tu teléfono, algunas tiendas lo permiten. Recuerda que en una compra de 30 dólares o más, te estarán dando una bolsita cosmetiquera que en verdad está muy buena. Me gustó mucho esta bolsita de este mes. Así que hacia ti te la dan súper bien. Estos son los productos Maybelline. No tengo aquí, bueno, aquí estaba yo revisando los productos Maybelline. No hay liquidaciones, todo está a precio regular, pero recuerden que los cosméticos está compras dos, llévate el tercero gratis. Así que procuren agarrar de tres en tres para llevarse su producto gratis. Este cupón de dos dólares para productos Maybelline dice que es en cosméticos. Los más económicos que yo vi son estas sombras que cuestan seis dólares. Revisen sus cupones. Hay cuentas que tenemos cupones de Maybelline en la compra de dos y también la aplicación de Ibotta tiene un reembolso. Solamente vi un reembolso para un delineador límite de uno de dos dólares. Si fuera de más que nos dieran límite de tres estaría súper, pero solamente tiene límite el reembolso de Ibotta para un delineador de Maybelline. Y vamos a ver aquí los productos Easy. Los productos Easy pues están caritos. Los más económicos que yo vi fueron estos de nueve dólares. Estos de nueve dólares Easy y hay otros que cuestan diez, noventa y nueve. Y de igual manera, miren estos, trece dólares y de igual manera están compras dos, llévate el tercero gratis. Para los productos Easy hay un cupón digital de seis dólares en dos. Así que estaríamos llevando tres, nada más estaríamos pagando por dos, que serían veinte dólares redondeados, menos cupón digital de seis dólares. Nuestra cuenta baja a catorce, menos este cupón del evento de belleza, que sería dos dólares por cada producto que estamos pagando. Nuestra cuenta baja a diez dólares por tres esmaltes. Ok, por si a ustedes les interesa o tres treinta y tres cada uno, por si a ustedes les interesa. Ok, diez dólares por tres esmaltes sería la cuenta final después del cupón digital de seis en dos y el cupón de belleza de dos dólares para cada producto. Y bueno, chicos y chicas, ya aquí realicé una compra con los productos P&G. Esta compra se me hace súper buena, súper sencilla de realizar. Hay cupones digitales. Ayer les compartí esta oferta de los productos Crest. Estos productos Crest tienen el precio de cuatro dólares. La oferta dice compras dos, se estarán dando una Registry Award de tres dólares, que se me imprimió súper bien. Aquí está la Registry Award de tres dólares al comprar dos. Este es un paquete doble, tiene dos pastas y hay un cupón digital de tres en dos. Así que mira, si tú le quieres hacer por sí sola, nada más te quiere decir por las pastas, por las dos serían ocho dólares. Menos el cupón digital de tres en dos, paga cinco. Puedes pagar con puntos, con Catalina Manufacturena. De esos cinco te van a estar regresando la Catalina de tres dólares, quedándote estos dos paquetes de pasta por dos dólares o un dólar cada uno. Pero tienen dos pastas adentro. Es dice Value to Pack. Así que se me hace súper bien. Están súper larguitas. Mire, de 5.7 onzas. Así que está súper bien. Siento que está muy bien esa pasta, ¿ok? Bueno, pues estos productos yo los estuve combinando con los productos de estos Cress. Estos Cress que ven aquí. Estos Cress tienen el precio de siete dólares. Les voy a poner el código de barras por si lo necesitan. Estos tienen el precio de siete dólares. La promoción para estos productos Cress 3D White es compras dos. Los dos, los dos son iguales, ¿eh? Compras dos, te estarán dando este cinco dólares. Registrar rewards. Están a siete dólares. Así que por las dos se me hace un total de catorce dólares. Si tú la quieres hacer por sí sola, catorce. Tenemos un cupón digital de cinco en dos. Pagamos nueve. Pero nos están regresando una Catalina de cinco dólares. Quedándote estos productos por cuatro dólares o dos dólares cada uno. Bueno, desafortunadamente ya no está el reembolso de Ibota. Yo ya chequé, no tengo el reembolso de Ibota. Así que ahí ya desafortunadamente nos quedamos sin reembolso de Ibota. Pero bueno, así que estos cuatro productos yo los quise unir porque son productos P&G. Y estos califican para la Catalina de gastas veinte, te dan cinco, ¿ok? Así que mira, vamos a ver aquí las cuentas. Están las Cress que cuestan cuatro dólares por dos. Serían ocho dólares, cupón digital de tres en dos. Y nos están dando recompensa de tres dólares, ¿ok? Para las Cress que cuestan siete dólares, que serían dos por catorce. Hay un cupón digital de cinco en dos. Y esta nos está dando una Catalina de cinco dólares. Por el total de estos productos, ocho más catorce son veintidós dólares. ¿Ok? Mi total en cupones son ocho dólares, ¿ok? Mi cuenta baja a catorce dólares. Pero ¿qué yo estuve recibiendo? Yo aquí estuve recibiendo tres Catalinas, ¿ok? Aquí les voy a mostrar. La del P&G se imprimió súper bien. Ahí está. La de cinco dólares por comprar los dos productos estos. Ahí está. Y la de tres dólares por las pastas Cress que cuestan cuatro dólares. Así que mi total en Catalinas que se me estuvieron imprimiendo son cinco, diez, trece dólares en Catalinas. Mi total a pagar fueron catorce dólares después de los cupones. Quedándome esta compra solamente por un dólar antes de los taches. Que se me hace un excelente precio. Un dólar o veinticinco centavos cada uno. Y este tiene doble pasta. Así que de verdad creo que está súper bien, ¿ok? Veinticinco centavos cada uno. Pero si hubiéramos tenido el reembolso, o ustedes chequen sus cuentas de bota, tal vez, tal vez, y tengan el reembolso de bota que ya tiene mucho tiempo para las Cress, ¿ok? Bueno, déjenme mostrarles mi recibo. Ay, se me imprimió un veinte por ciento. Creo que este sí lo voy a utilizar hoy. Déjenme mostrarles mi recibo. Aquí está mi recibo. Miren, aquí están las dos Cress, ocho dólares. Las otras Cress que son dos por siete, catorce. Aquí no se ve bien el uno, pero hay un uno aquí. Dos pastas por siete dólares, catorce. Aquí estuve pagando con Catalinas Manufactureras porque puntos ya no tengo. Quiero hacerme también de puntos, pero pues no tengo ni booster tampoco. Pero bueno, ahí está. Aquí está mi cupón de cinco dólares. Y aquí está mi cupón de tres dólares. Mi total a pagar siete. Eso solo fue lo que salió de mi bolsa. Puedes pagar con puntos. Puedes pagar con Catalinas Manufactureras. Rolan las Catalinas. Aquí yo role una del P&G. Y una de dos dólares. Creo que esa la recibí por los... Persil, Persil, ¿ok? Y puedes pagar con puntos. Pero no te recomiendo que pagues con una store cupón, store cupón. No, porque esta Catalina nos está pidiendo que gastemos 20 para que nos den cinco. Si tú pagas con una store cupón, el sistema va a hacer de cuenta que el store cupón es un descuento de la tienda. Así que el sistema va a hacer de cuenta que no gastaste los 20 dólares. Así que en esta compra no vayas a pagar con store cupón. Pero sí puedes pagar con puntos y Catalinas Manufactureras para que no saques mucho de tu voz. Así que súper bien. Se me hace súper bien esta oferta. Este, tres Catalinas. 25 centavos cada uno antes de los taxes. Así que, bueno, vámonos por estas súper ofertas. Se me hace súper bien, ¿ok? Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver mis videos. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.